A ver cómo se baila. Las grandes ciudades son invadridas, buscan la gente una oportunidad. Solo que nadie encuentras una vida, solo condenan y deuda que pagar. Yo quiero cantar para cambiar el rumbo, nos lleva a este mundo así hasta volvernos locos. Yo quiero cantar para cambiar el rumbo, nos lleva a este mundo así hasta volvernos locos. ¡Gracias! Mi viaje tanto, mi viaje tanto, mi viaje tanto y no lo vuelvo a evitar. Alba que me llevas para el mar, no me trates de inundar, esta noche solo va. Alba que me llevas para el mar, que me insistes en no pagar tantas noches como hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!